Araceli acusó de que no recibía manutención y el abogado de Luis Miguel dice hubo manutención, está depositado en la Ciudad de México el dinero y Araceli no lo cobra. La verdad es que así como sale ese sol enorme, pero va a decir las cosas que siento. Tan grande como se ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos. Muy lamentable lo que se está viviendo y de la ciudad de México, pues este, ojalá y esto se mejore, ¿no? Toda la situación, ¿no? Araceli Arámbula está dejando sin comer a sus hijos, los está desprotegiendo, pero esto, esto tiene consecuencias. Y mis hijos sí dijeron, mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Dura, difícil de sobrellevar para cualquier persona, ¿no? No, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. Araceli Arámbula rechazó una fuerte suma por parte de Luis Miguel. De ser cierto, ¿está dejando sin comer a sus hijos? Araceli Arámbula está dejando pasar sin alimentar a sus hijos, los está desprotegiendo y las consecuencias ya salieron a la luz pública, lo va a apagar. Les vamos a contar aquí en el muro de la fama qué consecuencias le generó esta decisión. Hola amigos, bienvenidos. Vamos a empezar con el gran acontecimiento. ¿Qué opinan de esta señora? Parece que solo busca ser la víctima, anhela fama, quiere ser vista y abrazada. Se lo han acabado que no paga, que a sus hijos no los ve y que no paga y no sé qué. Pues ¿qué creen que ya pagó? ¿Cómo es posible? Opinen. ¿Qué creen sobre esto? Porque el premio a la madre del año no se lo merece Araceli Arámbula. No se cansó de exponer a Luis Miguel y todos caímos en ese cuento. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron, wow, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela? Ella misma se encargó de difamarlo como un mal padre y deudor, alegando que debía mucho dinero desde el 2019. Cabe destacar que a lo largo de estas últimas semanas, Araceli Arámbula se ha mantenido en la mira y continúa acaparando los titulares de la prensa, en especial por las declaraciones que hizo hace poco sobre Luis Miguel. Además, la actriz se la ha pasado lanzando varias indirectas, que muchos creen, tienen un destinatario muy claro. Soy deudor alimentario, entonces faltan detalles, pero mira, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos. Ahora se ha revelado que en septiembre realizó un fuerte pago para ponerse al día. A pesar de esto, la chulé no se detiene y sigue hablando y hablando y publicando historias. Incluso sube cosas sobre el abuelo, insinuando que él fue el padre de los niños y que el papá actual le faltaban pantalones, y hablaba y hablaba como si Luis Miguel no hubiera pagado. Luego, Luis Miguel simplemente le dice, oye, ya te he depositado desde hace un mes, ¿por qué sigues insistiendo? Resulta que ahora la situación ha tomado un giro inesperado, ya que la señora Araceli parece haber cambiado de opinión respecto al dinero. Pero, estuvo decidida en su postura y sinceramente fue algo sorprendente. La citan, obviamente, para entregarle el monto correspondiente. Les cuento, ¿cuántos millones creen que le propusieron? Nada más y nada menos que 25 millones de pesos, cubriendo dos años de pensión más un adelanto de año y medio. O sea, hasta le adelantó. Entonces la llaman y le dicen, oye Araceli, pasa por el dinero de tus hijos. Donde ella se niega a aceptarlo. Le dicen, oye, pero es que no es para ti, es para tus hijos. Con ese dinero podrías ponerte al día, comprarles lo que necesiten y hasta pagar la universidad. Pero es importante que accedas porque es el derecho de los hijos. Siento que esta señora está confundida. No se trata de un favor que le están haciendo a ella, sino es un derecho de los hijos. Amigos, ¿qué opinan sobre el hecho de que la señora dejó literalmente a todos plantados en el juzgado familiar de la Ciudad de México? El dinero quedó ahí y sin reclamar, porque ella no fue, no lo quiere y no tiene intenciones de tomarlo. Esto como era de esperar, ya trajo consigo consecuencias. Primero, antes de contarles las consecuencias, me gustaría que opinen ustedes. ¿Realmente creen que valga la pena lo que ella les está causando a los hijos por su orgullo? Se entiende que Luis Miguel no ha sido el mejor papá, muestra a un botón allí tienen a Michelle Sala que lo sabe. Pero al final del día, la p***a que ella siempre tiene, y por lo que Araceli siempre abogaba, era porque quería, obviamente ese dinero para sus hijos. O sea, ese fue su pleito, ha sido su pleito, que no le daba la pensión para los hijos. Pero entonces ahora resulta que esa no es la verdadera disputa. La disputa se centra en quien siente más lástima por Araceli Arámbula. Ya hemos observado que ella se aferra a la idea de victimizarse y sacar provecho de su imagen como la madre perfecta, la que tanto ha luchado por ser. Cuando en realidad, lo único que está logrando es afectar a sus hijos, ya que no está velando por su estabilidad, ni financiera ni emocionalmente. Debería ser ella quien asuma la responsabilidad, quien se encargue de gestionar, ya sea a través del DIF u otra entidad, los recursos necesarios para remediar el daño que les está causando a sus hijos. Bueno pues, ya pasó una de las consecuencias más graves después de que ella se negara a ir por el dinero, que evidentemente pertenece a los hijos. Como resultado, los representantes legales de la señora Arámbula, es decir, sus abogados, informaron al juez que han decidido renunciar. Es decir, los abogados que la están representando ya no desean colaborar con ella. Esto se debe a que verdaderamente, están empatizando con la causa y el caso que están defendiendo. Le están diciendo, mira, esta señora no parece comprender la gravedad de su irresponsabilidad. Esto en realidad, solo perjudica a los adolescentes. Por lo tanto, Araceli se encuentra ahora sin asesoría legal. Han presentado un escrito al magistrado, en el cual se incluye evidencia de que la señora ha sido solicitada en varias ocasiones, y dado que no accede, los abogados han tomado la decisión de renunciar. Y ahora si dijeron, pues no chulé, te vas a quedar tú sola. Lo que esta señora está dejando en claro es que no le preocupa en absoluto el bienestar de sus hijos. Su único interés parece ser buscar fama y popularidad. Mientras más la compadezcan y la vean como una madre desfavorecida, mejor para ella. Por eso evita que Luis Miguel se encuentre con sus hijos, no les permite ir a sus conciertos y desconocemos si los niños realmente desean asistir. También desconocemos si tienen necesidades que no están siendo cubiertas. Sin embargo, ella, por su cuenta y por mantener su imagen empoderada, se niega a ceder. Esto, en lugar de velar por el bienestar de los pequeños. Esto debería tener consecuencias más serias. De hecho, Luis Miguel podría considerar presentar una querella, ya que ella ha hablado mucho sobre él, manchando su reputación y difamándolo. Al final del día, se ha generado mucha difamación, pero ella misma está empeorando las cosas. No es solo que la estén difamando a ella, sino que ahora se la percibe como cruel, independientemente de cómo se mire. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Aunque la chulé no ha confirmado ni negado la información sobre el pago de pensión del artista. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.